Oye mamacita, amo esa noche de aventura contigo, esa noche de romance Soy amante de tu cuerpo, de tu olor y de tu sexo, amor Mamacita linda, baby Por la noche dale no pares, mueve tu cuerpo como tu sabes Ten mamacita mi clave, que soy tuyo, eso tuya lo sabes Por la noche dale no pares, mueve tu cuerpo como tu sabes Ten mamacita mi clave, que soy tuyo, eso tuya lo sabes Que te enamores otra vez, quiero ser el dueño de tu piel Noche de placer, yo quiero darte otra vez Oye mamacita yo quiero estar contigo, ser quien te besa, quiero ser tu abrigo Sentir tus manos, tu cuerpo junto al mío, y que tus labios rocen los míos Por la noche dale no pares, mueve tu cuerpo como tu sabes Ten mamacita mi clave, que soy tuyo, eso tuya lo sabes Y noches de sexo, soy amante de tu cuerpo De dolor y movimiento, así rápido y lento Y noches de sexo, soy amante de tu cuerpo De dolor y movimiento, así rápido y lento Que te enamores otra vez, quiero ser el dueño de tu piel Noche de placer, yo quiero darte otra vez Oye mamacita yo quiero estar contigo, ser quien te besa, quiero ser tu abrigo Sentir tus manos, tu cuerpo junto al mío, y que tus labios rocen hoy los míos Por la noche dale no pares, mueve tu cuerpo como tu sabes Ten mamacita mi clave, que soy tuyo, eso tuya lo sabes Y noches de sexo, soy amante de tu cuerpo De dolor y movimiento, así rápido y lento Por la noche dale no pares, mueve tu cuerpo como tu sabes Ten mamacita mi clave, que soy tuyo, eso tuya lo sabes Por la noche dale no pares, mueve tu cuerpo como tu sabes Ten mamacita mi clave, que soy tuyo, eso tuya lo sabes Salvanto las voces, con el pase de México Mira un tapique en la producción La tienda del jefe, el pera de Lima, Perú Haciendo la core, hermano Comacita linda Dedicado pa' las peruanas, mexicanas, pa' todas las latinas del mundo Mi amor, todas son lindas La pequeña, la delgada, la gordita, la flaquita Todas, amor, comacitas lindas, bellas Me tienes pensando en ese cuerpo, amor En tu pelo, en tu piel, en tu rostro Estoy enamorado, soy toto Me tienes mal 24-7, esto es mi mente Te tengo clavada aquí, amor Y cuando tú me besas, yo acaricias to' mi piel Cuando yo la beso, ella empieza a enloquecer Te pones en cuatro, yo la chingo en un hotel Carter y zapato, viste, Gucci y Louis también Mírale el celular Mira sus uñas nada más Paso al fin de Hawái Vive la vida, relax Tiene tatuada a Maynei Ella es mi príncipe, mi cuello, su rey Siempre me veo en su face Miren qué hermoso es su face Y ya de madrugada Son las tres de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Y ya de madrugada Son las tres de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Y cuando tú me besas Y acaricias to' mi piel Cuando yo la beso, ella empieza a enloquecer Te pones en cuatro, yo la chingo en un hotel Carter y zapato, viste, Gucci y Louis también Mírale el celular Mírale el celular Mira sus uñas nada más Paso al fin de Hawái Vive la vida, relax Tiene tatuada a Maynei Ella es mi príncipe, mi cuello, su rey Siempre me veo en su face Miren qué hermoso es su face Y ya de madrugada Son las tres de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Y ya de madrugada Son las tres de la mañana Te llamo con mi mente Y ya amaneces en mi cama LATINO Sotando cosas del alma CENTINELA DANIELA LIMA PERÚ ONE LOVE MI AMOR LATINO ES LOGO LOCO LATINO ES LOGO Él se pone caliente cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa, la sensación Baby vende me cerebro Hoy hay que estar fiesto Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas, faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas, faldas y sandalias No falta na' Yo te lo hice aquí en la playa Junta frente de la orilla Mira mami, traes toallas Y si quieres traes sombría Mira luego de rodillas Que la tina te castiga Mira dale, dale, dale Ahora montate tú encima Así que rómpele Si a ti te gusta mi canción Así que rómpele No le rompe el corazón Así que rómpele Si a ti te gusta mi canción Así que rómpele No le rompe el corazón Hoy vamos pa' la playa Yo no quiero ni dormir Me da vuelta la cabeza Estoy pensando solo en ti Vámonos de aquí Pa' poderte revestir A hacerte esa pose que te gusta mal Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Estaba en la playa Y despierto un motel Este panorama que tú quieres Hoy beber Hijo de puta Me embriague Foro mole y precoce He bebido tanto, tanto Estoy pensando en usted En tu cuerpo Tu aroma y tu piel En las cosas que hicimos ayer Estoy bien loca Queriendo beber Haciendo rico contigo, bebé Muéstrame esa pose que tú tienes para mí Báilame, seduceme, se empieza de vestir Si tú eres para mí Y yo soy para ti El verano está caliente Y el party está aquí Ella se pone caliente Cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa Y la sensación Baby, véndeme ese vlog Hoy I get happy estoy Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Yo te la tiro junto a Jayce y Tignela Trayendo playa para todas las girls El mundo entero Llego el verano Las quiero bailar Lady Girls Piri Canela La blanquita, la gordita Las pequeñas, las altas Y todas las quiero Vamos pa' la playa Te invito a los amigos Saca las frías Saca el verde Vamos a vacilar El sol está quemando Lima Perú La industria musical Industria musical Industria musical Industria musical La industria musical Haciendo el amor Fumando, bebiendo Diciendo cuanto te amo Tu diciendo cuanto me amas My love Tener de mi cama yo quiero Devorarte, agárrate por el pelo Tensíame tu mis deseos Con un beso de la luna te llevo Tener de mi cama yo quiero Devorarte, agárrate por el pelo Tener de mi cama yo quiero Devorarte, agárrate por el pelo Extraño tu presencia Tus recuerdos me persiguen Mi mamá hace falta Por eso es que yo vine Le reí, tu te exhibe Muchos locos que te siguen Los cabos y cantantes De manos que te tiren Es que tu eres mía Como Carola Noel Te pido perdón Si alguna vez te fallé Igual de tonto, carnal Te perdí pues confié Me arrependo enseguida Mami, ayer te soñé Me acuerdo cuando en mi cama Te tapas de rodillas princesa Y que rico mamabas Tú pidiendo que te haga Todas las poses Que ese culo yo a ti te destroce Vistiendo una panty Victoria se cree No es un secreto Mami, ayer te caché Me vine y me vacié Te pusiste a beber Tú estás loca Me eriza la piel Yo estoy loco Por ti me desvelo Lo fumo y lo bebo Escrito canciones Plan pan de emociones Que a ti te emocionan Gastando contones De distintos sabores Como lo nuestro No existen amores Se lo muro Ya no hay corazones Comunico Nos van desapareciendo Lo dijo Jerry, baby Hoy me recuerdo Ternarte en mi cama Yo quiero Débora Agárrate Agárrate Por el pelo Saciame tú mis deseos Con un beso a la luna Te llevo Ternarte en mi cama Yo quiero Débora Agárrate Agárrate Por el pelo No te encuentro Toma el pelo Te pones palo Al cuello Deslúdate Mami Pero no apagues la luz Te juro Te aprecio Muy bello eres tú Chingando en my love Tú no mires el reloj Echamos un polvo Y nos vamos por dos Echamos de al cerro Ahora ponete en cuatro Quítate todo Me paro los zapatos Yo amo tu taco Y todo lo que te pone Voy a partir del todo Mami no me quieres No los vecinos Me llaman la poli Y yo dando castigo Y yo no lo suponen Habita rumores Y que no me mansiones Que yo soy latino Los demás son migrones Mami me siento de rey Tómate una foto conmigo Si tus amigas no creen Diles que yo te marquee No con tatuajes Yo habito en tu set Me encanta chingarte en tacones Lo más importante Que ella no jode Fumamos, bebemos Compramos las flores Nos vamos al shopping Salir con bolsones Quiero una foto my friend Yo me la tomo Lo abrazo también Solo pienso en crecer Y por siempre a tu lado Permanecer Ternarte en mi cama Yo quiero deporte Agárrate Agárrate por el pelo Te hacían me tus mis deseos Con un beso en la luna Te llevo Tenerte en mi cama Yo quiero deporte Agárrate por el pelo Yo quiero deporte No te encuentro en el suelo Yo voy a animarte en el cuello Call on the Vix Latino De Lima, Perú Mi amor Quisiera tenerte Hasta el último día de mis vidas Te amo Te amo Candela, 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 Candela. Todo mi gente un pasito para atrás un pasito para adelante, para voltear de lado me gusta mi estilo, tu estilo combinado y con eso paso me dejes impresionado Si no hay una K de J que me tiene enamorao una mini falda que lo emplea del lado las uñas largas casi están con sus nargas cuenta tu cartera con todo que te salga que te hace falta si mi flow que te encanta si te ha gustado me presta alguna palca si me sexino blow le gusta esta burla le gustan todas las manitas El ambiente mi gente es ardiente Toda mi gente hoy quiere candela Toda mi gente hoy quiere candela La flaca quiere candela La corda quiere candela La pequeña quiere candela La alta quiere candela Candela, 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 candela Fuego que pega los bomberos Que el latino está pegado y a prender el mundo entero Fuego Tiene excusa no hay perro Se fumo, se bebe, se arrasando un keo Por lo ticto el perreo que comienzo el meneo Yo me llevo el trofeo, lo mejor del coliseo Yo se escucho en las esquinas, a los barrios son las finas Pa' la abuela y pa' la niña, pa' el grupo de vitamina Toda mi gente hoy quiere candela 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 La flaca quiere candela La gorda quiere candela La pequeña quiere candela La alta quiere candela 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 Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela, candela Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela-Candela Candela-Candela-Candela-Candela Puro vez mas batiendo el jefe de Perú, seas de México Herma y việc Eliradia cryptochindo con pastidas Y yo de México soy bime x Rodeo Candela pelotante del hermano Ese es el efficcio del Un tronco, que sale la naturaleza de ser Terapapa Está duro al Perú Candela,Candela,Candela,Candela,Candela,Candela,Candela,Candela,Candela,Candela Ya me tiene estresado, no me deja respirar Todo el día a mi lado, revisando el celular No me para de llamar, ya me tiene bien cansado Las bolas ya me hechao, cualquier día va a explotar Si la es tóxica, señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, este es un tormento Amor ya lo siento, adiós voy diciendo Ya basta suegrita, tu hija es igualita No sé por qué grita, mejor tranquilita Sus tetas me excitan, el diablo es bonita Pero qué cinturita, la niña es chulita Toc, toc, tóxica ¿Y qué? Yo no sé la que se cae Toc, toc, tóxica 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 ¿Qué qué? Si la es tóxica Señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo Que yo estoy sufriendo, este es un tormento Amor ya lo siento, adiós voy diciendo Toc, toc, tóxica Toc, toc, tóxica ¿Qué qué? Toc, toc, tóxica Yo no sé la que se cae Toc, toc, tóxica 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 ¿Qué qué? Es la tóxica Latino junto a Daniela Y es sentinela Industria musical peruana Reggaetón del bueno 2000 siempre Escucho esta bomba Toc, toc, tóxica Este es pa' todas las tóxicas Pa' todas esas relaciones tóxicas Prendelo Sube volumen Y escucha esta rola La tóxica Yo no soy la tóxica Tontóxica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Dale mamá! Estaba bailando, bailando en el club En Santo Domingo, también en Perú Las manos arriba, esa es la actitud Te vienes conmigo hasta la Tau Dale mamacitamos el body Ella quiere querer de Toby Dale mamacitamos el body Ella quiere querer de Toby Nos vamos pa'l norte, nos vamos pa'l sur Te escucho en Trujillo, en todo el Perú Te escucho en la costa, también en la sierra Lo dice mi gente, ya suena en la selva Dale morena, prende en candela Rompe cadera ¡Ay que rico! Dale morena, prende en candela Rompe cadera ¡Ay que rico! ¡Fuego! ¡Vete pa' acá! ¡Fuego! Dale mamá Estaba bailando, bailando en el club En Santo Domingo, también en Perú Las manos arriba, esa es la actitud Te vienes conmigo hasta la Tau Dale mamacitamos el body Ella quiere querer de Toby Dale mamacitamos el body Ella quiere querer de Toby Dale morena, prende en candela Rompe cadera ¡Ay que rico! Dale morena, prende en candela Rompe cadera ¡Ay que rico! Latino Y dice en candela Junto a Daniela Desde Lima, Perú Enciniendo la puta fiesta Esto no es un palo ni un tronco Esto es la naturaleza entera, papá Wajaja Rumba Fuego Fuego, vete pa' acá Fuego, dale mamá 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 Ay, 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 ay que rico Dale Morena, Dale Morena, Dale Morena Ay que rico Dale, morale, 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 morale Mami, me gusta lo que tienes tú atrás Como que, como el arca atrás Ella está tan grande que no le cae el pantalón Ella está grande que no le cae pantalón Dale mamacita cuando cante nunca pares Mami me gusta lo que tienes tú atrás 0 plastic 100% natural Ella se menea y me deja enamorao, yo diria que embobao, yo diria que embrujao Estamos tumbando, tumbando el club, creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz, estoy bendecido y no tengo una cruz Estamos tumbando, tumbando el club, creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz, estoy bendecido y no tengo una cruz Mami, me gusta lo que tienes tu atrás Mami, me gusta lo que tienes tu atrás ¿Como qué? Como el arca atrás ¿Como qué? Como el arca atrás Ella está tan grande que no le cabe pantalón Que no le cabe pantalón ¿Como qué? Como el arca atrás Dale mamacita cuando cante nunca pare 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 Mami, me gusta lo que tienes tu atrás Cero o plastic 100% natural Ella se menea y me deja enamorao, yo diria que embobao, yo diria que embrujao Estamos tumbando, tumbando el club, creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz, estoy bendecido y no tengo una cruz Estamos tumbando, tumbando el club, creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz, estoy bendecido y no tengo una cruz Una vez más latino, trayéndoles madres Sentí, dale play Todavía lo saben, esto no es un palo ni un tronco Esto es la naturaleza entera, papá Llegó el hombre más pedajoso del mundo El hombre de acero, Aquaman El que respira y fuma debajo del agua Latino el jefe, papá Lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Este es fabuloso, mueve ese goloso Traigan tequila, traigan cerveza Que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza La acto y bebe moda Estos aqueblo de la cabeza Yéi mamacita dale ponte a bailar Mueve esa falda que te voy a dar dar Yéi mamacita dale ponte a bailar Mueve esa falda que te voy a dar dar Yéi perra y tú vayas pide tra tra Yéi perra y tú vayas pide tra tra Yéi perra y tú vayas pide tra tra Y tra 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 y tra 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 Y traigan tequila, traigan cerveza, que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza, que hoy bebemos hasta que plate la cabeza Lo que traigo es un ritmo pegajoso, lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso, este es fabuloso, mueve ese goloso Lo que traigo es un ritmo pegajoso, lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso, este es fabuloso, mueve ese goloso Traigan tequila, traigan cerveza, que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza, que hoy bebemos hasta que plate la cabeza Y hey mamacita dale ponte a bailar, mueve esa falda que te voy a tardar Y hey mamacita dale ponte a bailar, mueve esa falda que te voy a tardar Y hey perreito, ella pide tra tra, y hey perreito, ella pide tra tra Y hey perreito, ella pide tra tra, y tra tra tra, y tra 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 Y traigan tequila, traigan cerveza, que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza, que hoy bebemos hasta que plate la cabeza No hay nadie más feo en este país, que senti, dale play Una vez más, haciendo la fusión, armando la rumba Nos vamos a girar por el mundo entero Lima Perú Lima Perú Lima Perú